Música Quiero que mis amigos sin que se ofendan me dejen ser Porque me da vergüenza llorar con ellos mis sufrimientos Aunque les agradezco que se trompen por mi dolor Pienso que es perterible sufrir a solas mi cruel tormento Han de surgir del cielo, del infinito, del más allá El bien que necesito, que me reanime, que me consuele Quiero que se devorren todas las penas que me dejó Ella, quien yo adoraba, y sin embargo me abandonó Cartas, retratos viejos, hacen más triste que mi soledad Porque me traen recuerdos de horas felices que no vendrán Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Que para mi siempre fueron verdades Que para mi siempre fueron verdades Fueron verdades, pero creo que hoy Naciones son Quiero que mis amigos sin que se ofendan me dejen ser No, 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 no